Este jueves 23 de enero de 2020 se realizó una audiencia de protección en la unidad judicial de Catamayo. El doctor Jorge Aguilar, defensor del señor Pablo Solano, manifiesta que el juez ha concedido la acción de protección ordinaria frente a la vulneración de los derechos de su defendido y de la ciudadanía catamayense. Muchas gracias por la oportunidad que me da para poderme dirigir a través de este medio de comunicación. Efectivamente, el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de una tercera acción ordinaria de protección frente a la vulneración de derechos constitucionales del señor Pablo Fabián Solano Solano. Específicamente de los inmuebles que se encuentran a unas dos cuadras del parque central. Es importante resaltar que el GAT municipal de Catamayo, en forma reiterada, sin argumentos de ninguna índole, que simplemente por criterios muy personales viene pisoteando los derechos de los administrados. Toda vez que cuando la gente se acerca a querer obtener los respectivos permisos, ya sea para cerramiento, construcción u otras actividades, se les niega. Se les niega sosteniendo que existe, entre comillas, una socialización con los moradores del sector. Entonces es muy penoso saber cómo se está administrando este cantón. Es realmente, digo, penoso porque no existe una planificación, situación que es requerida previa a una candidatura, previa a una elección. Entonces yo sí creo que la ciudadanía debe ya despertar y exigir, exigir de sus autoridades que actúen con apegados a la ley, apegados a la verdad. No puede, aquí ya le digo, estarse gobernando a través de caprichos.